En la ciudad de Guatemala falleció Jenny Elizabeth Portillo Cartagena, esposa del magistrado hondureño Miguel Alberto Pineda Valle. Jenny Elizabeth Portillo Cartagena, originaria de Ocotepeque, murió a causa de un paro cardíaco. Sus restos serán velados y sepultados en el occidente del país. La Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo de duelo decretando tres días de duelo sin suspensión de labores.